El sexo es con lo que usted nace Con lo que usted nace biológicamente Esto de los cromosomas XY y XX Si no me equivoco Y el género es como usted se identifica Entonces digamos a mi algo que me pasa mucho O bueno antes más Era cuando usted se veía en el espejo Y uno calzaba Lo que yo veía en el espejo Digamos del cuello para abajo Y lo que yo tenía aquí en mi mente Al ser trans uno odia demasiado el cuerpo en el que uno nace Pero al final y al cabo Ese cuerpo le va a ayudar a usted Es el cuerpo con el que usted va a transitar Es parte de usted Y usted tiene que aprender a quererse primero Para salir al exterior Y ya poder decir Bueno soy trans Y ocupo que me respeten Y recuerdo que simplemente un momento Dije yo no puedo más con esto No puedo más con ese nombre que me dieron mis padres al nacer No puedo más con la idea de vivir como mujer No puedo más con la idea de ponerme esta ropa De interpretar este rol en la sociedad Porque tanto odio contra nosotros Si nosotros no le hemos hecho nada Que nos den la oportunidad de crecer Que nos dejen solamente expresarnos como somos nosotros Realmente nosotros no le hacemos daño a nadie Entonces solamente queremos estudiar Queremos una oportunidad para vivir Sí, trabajar Hay muchas personas abiertas en este tema Pero quedan también muchas Muchas y bastantes Que todavía no lo son Y es por falta de información Por falta de sensibilización Por falta sencillamente de sentarse a conversar Con una persona trans Así como lo estás haciendo vos o vos Por ejemplo Y también ¿Qué le falta? Pues Institucionalizar todo lo que ya se ha hecho El decreto 3899 Contra toda forma de discriminación Eso hay que institucionalizarlo ¿De qué forma se refleja eso A nivel de las instituciones públicas? ¿Cómo responden las instituciones públicas A estos decretos? A estas directrices Todo eso falta todavía Institucionalizarlo Y que sea no solamente En el área metropolitana Donde se supone que hay mayor concentración De población trans Sino institucionalizarlo A nivel nacional A nivel país Para que las chicas Una chica trans que nazca en Limón O una chica trans que nazca en la zona sur También vaya a ser respetada En femenino Y tenga todas las oportunidades Que tengo yo Que vivo en San José Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video